Bueno pues ya vamos a salir, ya nos mande Relampague para allá Si, si, está lloviendo mami, mira Vámonos porque ya se va a venir la güera Está relampagueando allá de que lado era Hasta allá, hasta el fondo Ahí está relampagueando, mira Me siento Spider-Man Allá está relampagueando, está ya hasta el fondo Se ven las relampagueadas A ver si es relampagueada A ver si es relampagueada Ahí está Y yo sé cómo está relampagueando, mira Ahorita van a ver los relámpagos, cómo va a salir Los relámpagos, míralo, ahí está, acá está otro Acá está otro, sí, 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 sí Sí ven los relámpagos, ahí cómo se miran Hasta el fondo, se ve como que está lloviendo Allá está, ya está, mira, hay más relámpagos Mira, ahí se ven Se ven una imagen muy padre Bueno, ahí les quise grabar tantito de los relámpagos Ahora vámonos a, vámonos de bajadita Porque ya, ya nos vamos Ya nos agarró el atardecer acá por este ladito de La Sauceda Y ahora vamos a ir a Vamos a ir a Lagos Vamos aquí por el caminito Sí, ya grabé varios Me caigo Se los trajo de allá, son los que están allá Bueno, vamos a cortar aquí la transmisión A ver si alcanzamos a grabar unos relámpagos Ahí ya, ya salió más Mira, ya salió más relámpagos Miren, miren, piden la lámpara, una lámpara allá en el fondo Hágase más a la orilla, mami, para allá Para agarrar las orillas para Para si sale ahí cerquita de mí aquí Por si sale un Despacito Miren, 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 miren